Inicia el primer juicio por la muerte de Diego Maradona. El proceso comenzó con una audiencia al miércoles en un juzgado de la periferia de Buenos Aires, en la que se definen las pruebas y los testigos contra ocho imputados. Una de las acusadas es la enfermera Gisela Madrid, quien estuvo presente en esta audiencia preliminar. Madrid está acusada junto a otros siete profesionales de la salud que tenían a cargo el cuidado de Maradona, mientras cumplía internación domiciliaria en una vivienda de la periferia norte, donde falleció mientras estaba convalesciente. Todos están imputados por homicidio involuntario y afrontan posibles penas de entre ocho y veinticinco años de prisión. En nuestro caso creemos que fue un homicidio, que así lo determinó la justicia, y ahora queda determinar quiénes son los autores y los responsables, y por qué un homicidio, porque a Diego lo mataron para quedarse con todos sus bienes. Mantenerse inactivo frente a una situación que se pudo haber evitado con un llamado telefónico a un médico responsable, bueno, me parece que eso de alguna manera habla de que sabían que Diego podía terminar de esta manera. Estuvieron presentes en la audiencia, Jana, una de las hijas de Maradona, y la ex esposa del astro, Verónica Ojeda. El abogado de Gisela Madrid rechaza la acusación contra su clienta. Yo les hago una pregunta a todos ustedes. ¿Creen que la enfermera podía tener intención, ganas, dolo, voluntad de matarlo, interés, algún interés económico? ¿Podría tener la oportunidad si no lo veía? Es absurdo este juicio. Solo Madrid será juzgada en juicio por jurados, tras una solicitud de su defensa. El juicio oral para el resto de los acusados comenzará el 11 de marzo de 2025, según se estableció en la causa. Maradona, considerado uno de los mejores futbolistas de la historia y campeón del mundo con Argentina en 1986, falleció a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 en su lecho de enfermo, convaleciente de una cirugía por un hematoma en la cabeza, sufrido en un accidente casero.